La herramienta de la Feria Franca es un espacio que surge desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Municipalidad de Villa María, un espacio de comercialización de productos directamente de productor a consumidor, intentando generar una herramienta de equidad económica e inclusión alimentaria, y es un espacio también de sociabilización entre productores y consumidores, entre productores entre sí y entre consumidores entre sí. La iniciativa surge desde la idea de poder fomentar y profundizar la soberanía alimentaria, digamos esta posibilidad de poder acceder a un precio justo, alimentos que sean realmente producidos y no pasados por ninguna empresa, ningún tipo de intermediario, si se quiere, que modifique la naturalidad del producto. Pasa principalmente por todos los alimentos de la canasta básica familiar, pasando por las carnes, frutas, verduras, miel, quesos, embutidos, y la intención es poder llevar a los vecinos de la ciudad de Villa María un producto sano, equilibrado económicamente, y generar el circuito de la economía principalmente saludable. La miniñía es el cual necesitó la educación en un Antiad usually una universidad muy práctica para hacer la location en believing ili 표j böyle en el C乱哥, y providing, enÖ, en el Centrolean cTIa, en el C2 me creesan que esté exponiente muy común con el mundo sana, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video